No, no fallo Rayados, que mal A ver si la falla el América Rayos, América metió gol Gol de Rayados, muy bien Si, la fallo Gol de Rayados, muy bien Rayos, América metió gol Este es el último penal, a ver si ganamos Somos campeones Somos campeones Somos campeones Somos campeones Ahí está Reño Bonilla Ahí está Pavón Listo Pavón Señoras y señores Lallados del Monterrey Campeón del fútbol mexicano Quinto título Lallados, campeón del fútbol mexicano Con todo derecho Con todo orgullo Con toda justicia Chicos de Youtube Vamos a ver cómo festeja A nuestros rayados campeones ¡Dale Rayados! ¡Dale Rayados!